Entonces, tenemos a Spectral, que nos viene con Bactria, y enfrente vamos a tener a Saga, que nos viene con los suevos. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues creo que me voy a ir con los suevos gotics, por mi gusto, por los germanos. Los suevos de Saga, pues adelante, adelante Valen. Pues a ver, los suevos de Saga, veamos como nos ha distribuido Saga su ejército. Una formación parecida a la que hemos visto anteriormente, en la que ahora están delante dos unidades de lanceros, en lugar del proyectil que habitualmente hay. Vemos que son dos levas, así muy espaciadas, dejando el centro despejado, para enseguida pasar a una primera línea, bueno, y única diría yo, de AT, que está compuesta por un conjunto de cuatro unidades de mala sangre, mezclados con dos unidades de espadachines de maestros. Haciendo ahí una frontline de carga bestia. De ahí, detrás, ya ha distribuido al proyectil, que lo componen cuatro unidades de arqueras cimbrias. Detrás de esas arqueras tenemos a una leva con garrote. Sí, garroteros de leva. Sí. Detrás de esos garroteros tenemos al general con jinetes nobles. Y a la izquierda y a la derecha del general, una unidad más de jinetes nobles, haciéndolo un total de tres. En cuanto a caballería cuerpo a cuerpo. Y luego vemos que en el flanco izquierdo delante, nos ha puesto así como inclinados un poco, imagino que ya dispuestos para lanzarse. Bueno, ya se estaban casi lanzando, mejor dicho. Sí, 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 exacto. Tenemos cuatro unidades de jinetes exploradores germanos. Ay, pues no está mal, no está mal. Está bien, está bien. Falta un poco de Berserker, a mi gusto. Eso te iba a decir, sí, un poco de Berserker. Una pequeña unidad de Berserker, aunque sea. Sí, de tropa, de hecho, que hay poderosa. Pero no, sí, tiene buena composición, la verdad, los huevos. Vamos a ver aquí lo que nos trae Bactria. Tenemos una primera línea, pues, de arqueros ligeros persas, ¿vale? Vamos a tener cuatro unidades. Luego una frontline dividida en tres bloques, como podemos ver. Vamos a tener, pues, espadachines con coraza divididos en dos, un total de seis. Por los flancos vamos a tener una unidad de lanceros orientales. Y ya detrás una de montañeses bactrianos. Y ya, pues, pasaríamos a, si no me equivoco, caballería. Por detrás vamos a tener dos caerías de noble bactriana. El general, que viene con elefantes pertrechados indios. Por la derecha, el flanco derecho, vamos a tener dos unidades de arqueros a caballo, mercenarios, escitas. Y por el flanco izquierdo, otras dos de arqueros a caballo, mercenarios, escitas. Vale, y ese sería el ejército aquí de bactria, ¿eh? Mostré el general aquí en elefante. Se puede liar, ¿eh? Efectivamente. Se puede liar. Pues vamos a ver, y se va a liar seguramente. Se va a liar, se va a liar. Vamos a ver eso. Estamos en el Dicarnaso con bastante niebla. Entonces, pues, cuando estés listo, vale, le damos. Pues cuando te me digas. Pues ya. Actividad corta, ¿eh? Por lo que veo. Sí, siete minutos. Un poco más, pero sí, siete minutos. Vemos como las dos formaciones van avanzando. Sí, van avanzando las dos. ¡Vamos a la Alemania! ¡Arjo! Fíjate que van como inclinados, ¿eh? Van ahí buscando la inclinación. No la inclinación, sino la altura, ¿vale? Acuérdate aquí, Alicarnaso, es una cuesta. Entonces, cada uno va a buscar tener un poco esa ventaja de altura. Pero algo me dice que van a buscar también, a ver, de qué manera interceptar al otro en un momento, a lo mejor, de desplazamiento. Tenemos escaramuceo, ¿eh? Aquí, pero bueno, los cuatro jinetes exploradores que están metiendo presión aquí a los arqueros a caballo, escitas. ¡Para lo bestia, eh! Los hermanos. Se están colando, se están colando los otros dos ahí, en el otro flanco, ¿eh? Por parte de Bactria, ¿vale? Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero mira, estos dos casi se los ha cargado ya. Que tiene... Tiene muy, muy, muy buena caballera. O sea, son muy buenos, ¿eh? Ojo que están los elefantes. Sí, sí, pero tienen que tener cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, mira, mira, mira cómo se acercan ahí a tirarle... Van a tirarle todas sus jabalinas si pueden. ¡Ojo, ojo! Ya está, ha perdido el control, ha perdido el control, Valen. Ha perdido el control de los unidades... De los unidades, de los elefantes. Pues puede estar complicada la cosa, ¿eh? Ha bien perdido el control. Buah, es que claro, no se puede permitir ahora, Spectra, que pase esto. Uf, 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 si pierde ya así su general de primeras. Mira, se están acercando ya las dos frontlines. Están muy cerca ya, Valen. Están muy, muy cerca. Sí, 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 mira. Uy, la van a interceptar. A ver, la caballería noble Bactriana... Ahí va, pero es que los propios elefantes están ahí enzarzados contra la noble Bactriana, Valen. Le está destrozando. Si te bajas lleva ese grupo. Sí, sí. Ojo, ojo, ojo. Ojito, y la frontline que carga. La frontline que carga, espadachines con coraza. Aquí no han podido tirar sus jabalinas. Alucinó con la microgestión. Retira su mala sangre. Espadachines aquí con coraza. Para contenerse. Alucinó con la microgestión de Saga, ¿eh? O sea, está moviendo a la caballería de proyectiles sin dejar que se las pueda interceptar el enemigo al mismo tiempo que controla. Es alucinante. Ok, van a cargar a esa mala sangre. Aquí sí que le había dado tiempo a retirarla. Ojo, porque contiene a la caballería que le está mandando ahora. Mira, contra lanceros orientales. Buah, me los destroza, porque esos lanceros son rival. Los destroza, encima manda mala sangre a apoyar. ¡Uy! Sí, aquí hay que ir. Los dos ahí. Jinetes, a ver. ¡Uy! Ha perdido un elefante ya, ¿eh? Ah, estamos detrás. Vale, están volviendo los elefantes. Y está atacando ese proyectil por detrás Como no, los espadachines Están ganando contra la mala sangre Lógico Pero están teniendo más problemas contra los espadachines Maestros, como no Pero si la mala sangre no está aguantando Aquí contra los espadachines con Con coraza Fíjate, Goti, los arqueros Ojo, ojo, que vienen los elefantes Ojo, que vienen los elefantes Muchas unidades, eh Por huir, por ambas partes Veo muchas unidades suevas aquí Dos, dos bactrianas también A punto de huir Se cuela, se cuela, se cuela el elefante Se cuela el elefante, se va a ir por detrás Uh, que se cuela Creo que ya Se han asustado un poco esas arqueras cimbras Buena pregunta, Valen Mira, mira, se han Han asustado Sí, sí, han caído, han caído Y los siete exploradores Está arrollando Está arrollando aquí a los lanzados Cerros de leva Está fuera de control ya Ha sido brutal Fuera de control, sí Pero ha sido brutal la carga, eh Ha sido bestial Ha sido bestial Por parte del elefante de Bactria Tiene otra de leva ahí Que ha mandado Cuidado, cuidado, eh Que le están aquí atacando Las arqueras cimbras, eh Está enviando el general Y aquí va a enviar Bactria A la cabería noble Bactriana, eh A ver si puede enganchar El general suego por detrás Ojo, ojo, ojo que está acá por detrás ¿Cómo está la cosa? La barra está a favor de Bactria Nos quedan dos minutos y medio Ahora mismo está a favor de Bactria Esos elefantes pueden ser el game changer Ahora mismo Ya ha perdido dos Vuelven a estar fuera de control Pero, claro, se está cargando todo lo que pija, eh Sí, sí, todo lo que engancha Le hace daño, eh Le hace daño ¡Oh, oh! ¡Los arqueros! Ahí están Vuelven a cargar ahí los elefantes Madre mía Otra vez Ha perdido a otro No, dos más Ahora sí que ya con cuatro Es que van el proyectil Va contra él, eh Y la barra ya se está volviendo a poner En el centro, ¿vale? Los suegos están Sí, sí, sí Sí, sí, son esos elefantes Sobre todo Esos elefantes Si consigue quitárselos de encima Encima es el general, eh Sería un duro golpe para Bactria Ahí los vemos en Farzaus Ahí contra una unidad de mala sangre Bueno, en Farzaus Pisándolos, mejor dicho ¡Oh! Acaban de caer otros dos por los proyectiles Nos queda un minuto y medio Se está poniendo la cosa Han hecho mucha buba, eh Uf, y otra vez Tenemos bastantes unidades A punto de huir Tenemos la barra Que se ha puesto a favor De los suegos Sí Muy buena batalla, sí Me ha gustado Qué masacre Cómo ha roto ahí El único bastión que le quedaba Los elefantes han caído Bactria se queda sin general Nos va a quedar un minuto Y se le está complicando la cosa ahora Bactria Sí, sí La verdad Le está copando con la caballería Cómo ha cambiado la cosa, eh Cómo ha cambiado la cosa Lo estaba haciendo muy bien Bactria, eh Lo estaba haciendo muy bien Bactria, la verdad La verdad es que sí A mí me ha gustado cómo lo ha enfocado y Cómo lo ha interceptado a esos A esos clientes probadores Aunque le ha machacado a dos unidades De los suegos antes, pero No se lo ha hecho muy bien Los elefantes están haciendo mucho daño También, también Mira, claro Entre el proyectil suego que queda La caería del general Que ahí se acaba de quitar una Tenemos otra de Bactria a punto de huir Nos va a quedar aquí en medio Unos espadachines con coraza Con cien Pero están a punto de huir Ya también Se van a ver Subyugados ya Por las fuerzas que quedan De los suegos Madre mía ¡Qué masacre! Batallado La verdad Se me ha quedado en el apuntador O sea, es que Suevos me ha quedado casi en batería Vamos a tener pues Una victoria pírrica para los suegos Saga, que nos había desplegado 1860 Y ha perdido 1319 Y Spectral, que había desplegado 1818 Y ha perdido 1463 Batalla muy ajustada, la verdad La estaba llevando Bactria Pero ha sabido bien aguantar ahí Y darle la vuelta a los suegos La verdad Cabe destacar por parte de los suegos Tenemos el general a 152 Luego tenemos otra de jinetes nobles A 95 y 134 Luego, como no Los espadachines maestros 121, 171 Tenemos una mala sangre a 104 Hay que destacar otra a 80 Que no está nada mal Por parte de Bactria Tenemos el general Como no Con sus elefantes a 214 Tenemos una caería noble Bactriana a 123, 84 Tenemos unos arqueros A caballo mercenario Escitas a 105 No está nada mal, la verdad Vamos a tener luego Espadachines con coraza 101, 133, 123 Aún así es que es lo que digo Lo estaba haciendo bien, eh Aquí Bactria Pero al final Ha sabido Saga darle La vuelta Porque, uff Era duro, eh Lo que se le venía al fuego En verdad Lo ha hecho muy bien aquí Nun también Ha sido una batallaza Pero bueno Vamos a tener pues Una victoria Pírrica Para Saga Música Música